Es Navidad, bueno, y el corazón del popular cantante Carlos Vives fue conquistado por la hermosa Claudia Elena Vázquez. Esta belleza natural, lo que inspiró a esta emprendedora pareja a crear uno de los espas más completos en ese país. A continuación, Consuelo Garzón nos muestra algunos de sus secretitos de belleza. Veamos.